¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Tele13 Bolivia. Hoy conmemoró el Día del Mar, ocasión donde el presidente Evo Morales confirmó que va a presentar una demanda contra Chile ante la Haya para buscar una salida soberana al mar. En una entrevista a un diario de su país, el mandatario de Masa además criticó a Sebastián Piñera negando la posibilidad de dialogar con él y acusándolo de estar más pendiente de sus empresas que de su pueblo. El Día del Mar en Bolivia En Bolivia se recuerda la defensa de la costa en la guerra del Pacífico. Más que nunca la ceremonia estuvo marcada por críticas a los distintos gobiernos que ha tenido Chile a los cuales Evo Morales acusó de engañar y tener dobles discursos frente a la posibilidad de negociar una salida al océano y que precisamente las contradicciones reconocen la obligación pendiente de Chile. Y en diferentes ocasiones, reconociendo el derecho de nuestro país a obtener una salida libre y soberana al océano Pacífico, ha establecido procedimientos de diálogo. Lamentablemente, los mismos nunca fueron concluidos por la mala fe de los gobiernos de Chile que han encontrado en la dilación permanente el mejor instrumento para no cumplir su obligación con Bolivia. En los próximos días, el gobierno de Bolivia enviará una comisión a Holanda para presentar la acción legal ante el Tribunal de La Haya. Los documentos probatorios de que Bolivia tiene derechos soberanos sobre el mar ya conformarían material suficiente para presentar una demanda, aunque ninguno de ellos se ha dado a conocer. Se cree que dos podrían ser los principales fundamentos. El tratado de 1904, por algún motivo, sería inválido. En general, lo que hemos escuchado, Presidente Morales, es que supuestamente habría sido un tratado impuesto por la fuerza. Esa es una alternativa. Ahora, ese tipo de argumento tiene muy poca posibilidad de prosperar, así tal como está expuesto. La otra alternativa que tendría Bolivia, que también la hemos escuchado, es señalar que el tratado, de alguna manera, se ha incumplido por parte de Chile. Entonces, que hay un incumplimiento que puede llevar a una terminación. Ahora, ese argumento también es muy poco plausible. Ricardo Lagos propuso, Michelle Bachelet pudo, y Sebastián Piñera no quiso negociación. Así definió Evo Morales el diálogo con los distintos gobiernos de Chile en el diario La Razón. Y las críticas fueron especialmente duras con Sebastián Piñera, a quien acusó de estar más preocupado de sus empresas que de su pueblo y la integración. Agregando que con él no va más. Un cambio de gobierno incluso podría cambiar este escenario jurídico. Y lo que ha habido siempre es una aspiración de obtener un acceso soberano al mar, que Bolivia tiene claro que solo lo puede conseguir con voluntad, con consentimiento de Chile. Y que esa voluntad solamente va a existir si existe el terreno político para que así pueda ser. Entonces, es una cuestión política. Podría cambiar entonces con el tiempo. Evo Morales habló de enviar una comisión en los próximos días. No queda más que esperar para saber qué documentos respaldan la demanda y las supuestas pruebas que, según el mandatario, avalan la tesis de que Chile debería entregar soberanía marítima a Bolivia.